Amigos de Cineaparte, muy buenos días. Hemos llegado hasta el Centro Cultural de la Católica, donde vamos a presenciar Vientos del Sur, película peruana que se estrena el próximo jueves 6 de diciembre en todas las salas. Luego de la proyección conversaremos con su actriz y el director. Estamos con Franco García, director de Vientos del Sur. Acabamos de presenciar lo que es su ópera prima. Cuéntanos, Franco, ¿cómo surge para ti este emprendimiento? Nos has dicho que vienes de la fotografía, como director de fotografía. Y de pronto, ¿qué te dicen? Quiero hacer Vientos del Sur. Bueno, yo arranco, entro al cine para hacer foto fija, yo era fotógrafo fijo. Y de pronto, cuando vivía en el Cusco, me vengo a Lima a hacer un taller de cine, según yo, tres meses, pero al final me quedo un año. Y ahí entro a otra película, regresé al Cusco a hacer mi cortometraje, quería quedarme a trabajar ahí, pero me llamaron para trabajar en otros largos acá. Y me fui quedando, fui quedando. Y en ese proceso que fui trabajando de asistente, de asistente, de asistente en varias películas, como Madenús, Adióces, ya estaba trabajando en cortos, o sea, en ideas de cortometrajes. Entonces hice varios cortos y ya para el 2009 digo, quiero hacer mi largo. Y lo primero que se me viene a la mente, obviamente, es algo de mi tierra, del Cusco. Entonces agarro esta historia del tapado y alrededor del tapado, esta historia familiar de Nina que regresa a su casa donde creció y vivió. Y ha sido un proceso largo, nos contabas, con algunas ayudas del Estado y de amigos, incluso ahora, hoy en día. ¿Cómo ha sido un poco eso? Bueno, el 2009 inicia, arranca la idea y de ahí empiezo a presentar el proyecto cada año, cada año, hasta que en 2014 logramos el fondo del Ministerio de Cultura. Hicimos la película en 2015. En 2016 logramos el fondo para musicalización, que hicimos la música, con Daniel Castro, en Cusco. Y en 2017 logramos el premio de distribución. Ya con eso empezamos a armar todo. Se une Tondero Distribución para distribuir la película, que es un espaldarazo increíble. Y luego empiezan muchos amigos de Cusco, empresas cusqueñas, empiezan a confiar en la película, como la Caja Cusco, como Andean, Raimi, el Museo del Pisco, que se meten con todo, el CBC. Y eso fue sorprendente. Bueno, háblanos un poco más de la música. Realmente es muy interesante. Es una música que logra meterte dentro de la película. ¿Es composición? La música es composición al 100%. Bueno, hay tres canciones rescatadas, populares, cusqueñas. Rescatadas, de hecho, dos de ellas rescatadas por el abuelo de Daco, por Ricardo Castro Pinto, que de hecho hizo la música de Cuculli. Y como que el nieto ahora está haciendo otra película y eso es como que fabuloso. Va en la generación. Y el papá de Daco, Samuel Castro, él dirigió el coro de la misa. Y él grabó también esto, grabó los acordeones. Y es el trío que está en la fiesta. Ahí está Daco, el papá, el hermano, Alexis. Y él, somos amigos de mucho tiempo. Tuvimos una banda de rock en los noventas. Entonces yo sabía que él tenía que hacer la música. Empieza a componer según las referencias que le di. Y poco a poco fuimos trabajando, trabajando la música. Yo también, bueno, he hecho música. No es que me considere un músico, pero me metí como un poco en la producción con él. Le dije, va a hacer esto, aquel. Pero él es la cabeza, el cerebro de la creación de todo esto. Hasta que crea esta gran canción que se llama Pisonay. Y él ubica a quien podía interpretarla. Hasta que él logra encontrar a Darwin Carpio, un intérprete cusqueño fabuloso. Y Darwin hace suya la canción. Y ahí la tenemos riquísima. Y lo bueno es que no solo es un tipo de melodía. O sea, no es solo un tipo de música. Es como una chacarera argentina. Pero también hay guaynos. También hay cosas modernas, con electrónicas. Y cosas también muy ambientales, violines. O sea, ha sido un trabajo muy rico el de la música. ¿Se pudo emplear todo lo preparado o hay cosas que quedaron? Hay muchas cosas. Cosas que quedaron. Ponte, yo grabé unas baterías. Yo soy baterista. Yo grabé unas baterías que según yo iban a estar en las zonas más, en las partes más intensas de la película. Pero cuando las pusimos, era como que no, no va. No iba. No iba, no saca eso. Entonces, tres horas de grabación nunca. Pero así, así quedan. Cosas que pasan en la película. Así es, así es. Como las escenas. Hay muchas escenas que no han quedado. Cuéntenos de alguna quizás que no haya quedado. Ah, ¿y por qué? Bueno, hay una escena de una reunión familiar en el pasado. Que no sé, yo creo que ya no iba con lo que ya estábamos redundando mucho, creo, con la historia. Entonces ya la sacamos. También unas que otras escenas, de repente, donde se volvía a contar lo mismo de ella, deambulando por algún lado, qué sé yo. Entonces, ese tipo de cosas fueron las que tuvimos que, bueno, con editor, con Jonathan Relice fue quien editó la película. Decidimos que teníamos que sacar de las cosas. Respecto a eso, justamente el metraje de la película se hablaba y te preguntaron de que por qué de pronto quedó o no tanto afuera haciendo de esto una película, entre comillas, digamos, corta. A mi parecer hay películas a las que le sobra metraje más bien, ¿no? Entonces yo acá considero que ha sido muy preciso quizás lo empleado. ¿Tú lo ves así también? ¿Sientes que algo te faltó decir o por el contrario? No, yo creo que es lo que dices y creo que también lo que decía el editor. O sea, Jonathan creo que fue muy claro en ese aspecto y dijo, hay cosas que ya se están contando mucho, hay cosas que de repente ya no son necesarias. Entonces fuimos reduciendo para lo necesario, lo que se tenía que contar. Porque a veces también nos podíamos disparar por otras historias. A veces empiezas a poner una escena, empiezas a armar una historia por ese lado y no la concluyes. Entonces es peor. Entonces mejor no construir por ese lado, ¿no? Pero sí, construimos más por este lado que es lo que es principal, corazón de la película y bueno es lo que quedó. O sea, y creo que una película debe tener lo que se necesita, ¿no? Lo suficiente. Sí, se ve que apunta exactamente a lo que quiere decir. Porque hay muchas historias o subhistorias, como dicen, que están pinceladas y es a propósito, ¿no? Que no vemos ese desarrollo. Proponemos. Hay muchas cosas que se proponen y ya se cierran con el espectador, ¿no? Es una película que es una propuesta. O sea, yo la verdad que estoy encontrando las respuestas. Es una ópera prima, recordemos. Sí, y estoy encontrando respuestas. O sea, en este tipo de conversaciones es como una acción terapéutica. Estoy como que entendiendo por qué lo hice. Muchas partes. Entonces, eso es como que muy rico. Porque también hay mucho de subconsciente, ¿no? En una obra así, que es muy personal. Entonces, también estoy entendiéndome, estoy entendiendo por qué lo hice. Estoy entendiendo ciertas carencias, cierta duración, ciertos mensajes. Es lo interesante de este proceso, que la película no termina aquí. No, no termina. Ahora se hace del público y de la gente que la interpreta y reinterpreta. Completamente. Y la gente empieza a conversar, empieza a sugerir opciones que lo que significa para uno, bueno, no significa para el otro. ¿No? Y eso es lo rico. O sea, no es una película calculada. Sí, eso creo que se siente. Es una película hecha con corazón. Exacto. Es una película hecha realmente con mucho cariño. Lo has dicho. Con mucho corazón, cariño. Es una propuesta. O sea, como que mira lo que yo tengo, te ofrezco, ¿no? Te ofrendo esto a ver cómo lo tomas, ¿no? Por dónde comienzas a agarrar. Y eso es. Entonces, por eso hay muchas interpretaciones de la película. Vamos a caminar en el sitio. Hacemos esto. Se da un poco más grande. A ver, unas cosas más. Respecto al Cusco como un personaje más, porque lo es. Y no un personaje más, quizás un personaje muy importante, lógicamente. ¿Cómo hiciste en algún momento? Alguien te preguntó y tú respondiste. Claro, esto no es una película con el Cusco de postal, ¿no? Sin embargo, es impresionante ver el valle, ver todos los paisajes. ¿Cómo quizás tú pudiste contenerte un poco en justamente no caer en eso, ¿no? En no hacer una cuestión que sea casi publicitaria, ¿no? Es que es como cuando tú estás en tu barrio. Tú eres de un barrio y para ti lo cotidiano es una cosa, la vereda de enfrente, la calle, súper cotidiana, que alguien que llega por primera vez al barrio que va a ver otra cosa. Entonces, digamos, en ese aspecto, el Cusco es mi lugar. Soy de ahí. Yo estudiaba en un colegio muy cerca a la Plaza de Armas, un colegio salesiano, que está a faldas de San Cristóbal, donde está Sacseguamán. O sea, digamos, todos los días veía todo este proceso turístico, ¿no? Todos los días. Pero también los fines de semana, las tardes yo no regresaba a la plaza, sino estaba en mi barrio, o los fines de semana nos íbamos a Aguaro, o al valle, y veías otras cosas. O sea, no tenías ese punto de vista turístico o de foráneo. Entonces, digamos, en ese aspecto no me fue para nada difícil mostrar los lugares que yo he recorrido. Entonces, es como que yo te cuento, te invito a mi casa y, bueno, no te estoy haciendo una guía tour, ¿no? O sea, turístico, vendedor. Entonces, eso es lo... Digamos, fue muy natural. En ningún momento, por eso, en ningún momento fue pensado, oye, voy a mostrar otro Cusco. No, o sea, no fue así. Sino que ahora yo también me estoy dando cuenta de que, sí, pues es otro Cusco. Pero fue, nació muy de, quiero mostrar esta laguna, quiero mostrar este bosque, esta carretera. O sea, ya es cusqueña. O sea, es como cuando, digamos, yo me presento a alguien, no tengo que andar con mi letrero, soy del Cusco. O sea, ya me reconocerán por algo, ¿no? Entonces, es eso, básicamente es eso. O sea, no tengo que estar avisando, ¿no? Es Cusco, 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 ¿no? Claro. Pero por un tema, obviamente, de visibilizar y de estrategia, también, de cómo entrar en este circuito, tenemos que decir que es una película cusqueña en todo sentido. Sí, creo que es importante resaltarlo. Para ir terminando, hablemos un poco de los actores, de la actuación en sí. Es cierto que la película es muy contemplativa, los acompañamos por mucho momento y casi sentimos lo que están pensando, lo que están sintiendo. En ese sentido, tú, ¿cómo los dirigiste? ¿Les diste una libertad para proponer? ¿O ya tú tenías muy claro, de pronto, cómo debían actuar, cómo debían ellos desarrollarse? Bueno, a mí me gusta mucho la naturalidad dentro de la actuación, básicamente. No me gusta la impostación y eso es algo que he trabajado mucho con ellos. He tratado de que todos uniformicen, o sea, todos son muy parejos en su actuación. Cada uno viene de distintas ramas, de distintas escuelas, de distintas épocas. Entonces, lo que hice es tratar de uniformizar a todos dentro de un mismo, digamos, registro. Y eso creo que lo hemos logrado. Yo creo, espero. Siempre mi propuesta fue muy contar con la cinematografía. O sea, contar con el orden de una escena después de otra, contar con el espacio, contar con el sonido, contar con la fotografía, o sea, contar con todos los elementos que te da el cine, ¿no? No solamente registrar un guión. No sé si me dejo entender. O sea, no he grabado algo, un guión, nomás. Por eso cuando a veces me preguntan de qué trata tu película, sí, lo cuento, ¿no? O sea, trata de esto, pero no es solo eso. Hay muchas sensaciones. O sea, eso es lo que quería transmitir. Entonces, creo que el espacio a los actores les da también esa tranquilidad. El espacio también nos da esa calma, esa nostalgia. He hablado mucho de nostalgia. Hay muchas cosas que quisiera volver a hacer, o sea, siempre, ¿no? Pero, o sea, es, es. Y yo creo que en Cusco he encontrado felizmente a los actores que pudieron interpretar, o sea, los mejores. ¿Tuviste para esto la oportunidad de ensayar mucho con ellos, quizás? Mira, eso fue un proceso interesante porque no tuve mucho ensayo porque no es como el teatro, ¿no? Donde vas descubriendo, digamos, un personaje, vas construyendo también en el día a día un personaje, encontrando las intenciones, ¿no? Porque es todo continuo. En cambio, acá era más que actúen en el momento. O sea, que la verdad sea el momento. Yo podía ensayar mucho con ellos, pero el día de rodaje algo pasaba en ellos y la cámara puede registrar otra cosa, por más que ensayes, ¿no? O sea, porque no es un tema constructivo. Aparte que en el cine no estás haciendo, pues, una escena correlativa a la otra. O sea, empiezas con la escena 40 en un estado del personaje anímico distinto. O sea, no, no... Y aparte, dices acción y el actor ya tiene que estar. Su proceso tiene que llegar. Claro, es inmediato. No es constructivo como el teatro, ¿no? Es distinto. Entonces, digamos, ensayo para entender cómo es nuestra dinámica. Sí. Para saber qué es lo que quiero, cómo lo puedo obtener, para conocerlos, conocer a los actores, conocer la dinámica entre ellos. Para eso ensayo. Pero no es un ensayo de construcción, porque yo creo que en el cine construyes también desde otros lados, ¿no? Y la actuación es un proceso importante, pero también construyes desde la foto, desde el sonido, desde la edición, ¿no? Entonces, eso también es importante. Ya por último, quería felicitarte. Realmente la película está muy buena. Y la elección de Carolina Níaz Guzmán creo que es realmente apropiada. Quería decirte que, bueno, la cámara la quiere. Eso se ve. Y este, ¿cómo así tú apuestas por ella? Digamos, hoy en día, que es a veces tan importante, lógicamente, quienes están frente en los trabajos que se preparan. Podrías, pues, haber optado, ¿no? Por alguna actriz ya reconocida, alguna actriz con trayectoria cinematográfica misma. Pero, ¿no? Parece claro que tú querías escoger a alguien nuevo, quizás, o eso se dio simplemente al conocerla. Bueno, sí, al principio cuando quise hacer el proyecto simplemente quería hacer la película al principio, ¿no? Pero luego, cuando fui avanzando, mejorando la historia, lo primero que, cuando empezamos a cambiar el guión bastante con Miguel, decía, esto es bien cusqueño, o sea, no puedo encontrar alguien que imite al cusco. Pues, hay cosas en el texto, en la forma de hablar, en la forma de decir las cosas, que definitivamente no lo va a poder hacer otra persona. O sea, otro actor se va a preocupar en imitar que en actuar. No lo sé. O sea, de repente estoy hablando tonteras, ¿no? Pero, digamos, yo quería no perder el tiempo en esa parte de construir cómo es el cusqueño, sino de construir su personaje, nada más. Entonces, de ahí ya arrancamos con, de por sí que quería todo el cruz cusqueño, ¿no? Digamos, actoral al menos. Entonces, ya conocí a Carolina del Cusco, del barrio, pero de los amigos, no sé de quién. Y de pronto me dijeron, sí, ella está actuando muy bien. Bueno, hice varias pruebas, me gustó el look. Ese es el look que estábamos buscando, de hecho, para alguien que regresaba a esta hacienda. Y bueno, lo encontramos. Fue preciso. Preciso. Sí, o sea, se dio, ¿no? Bueno, felicitaciones de nuevo, Franco. No, que muchas gracias. Y por favor, invita a la gente de Cine Aparte a que vengan a ver la película a partir de los seis. Amigos de Cine Aparte, los esperamos este 6 de diciembre en todas las salas de cine comercial. Y es importante ir el primer fin de semana para que la película vaya creciendo. Y gracias por todo, nos vemos ahí en la butaca. Estamos con Miguel Álvarez Calderón, co-guionista de Vientos del Sur, y va a contarnos un poco sobre la película. Cuéntanos, Miguel, cómo llegas a esta película. Bueno, Franco y yo somos grandes amigos hace muchísimos años. En el año 2009 yo estaba viviendo en Estados Unidos, pero Franco me escribía constantemente con él. Me contó de este proyecto que tenía para hacer una película, que en esa época se llamaba El Círculo. Me mandó el guión, bueno, un primer borrador del guión que tenía, lo leí, conversamos sobre eso. Y bueno, al poco tiempo yo regresé a vivir a Perú, y Franco me dijo para retomar el proyecto. Entonces ahí fue que yo entré en el año 2011, y he estado metido con Franco de cabeza en este proyecto desde el 2011 hasta ahorita, 2018. ¿Y cómo ha sido esta colaboración? ¿Cómo ha sido trabajar un guión a cuatro manos? Bueno, interesante. Lo bueno es que Franco y yo ya teníamos una amistad de más de una década, ¿me entiendes? Entonces no es que yo lo haya conocido el día anterior y nos pusimos a escribir. Y además yo ya conocía muchas de las historias que Franco me había contado de su niñez, de su adolescencia en Cusco. Habíamos hablado muchísimo sobre eso. Entonces, por ese lado todo muy bien, ¿no? Yo creo que escribir un guión de una película que tiene un corte personal, como quieras llamarlo, a cuatro manos, como dices tú, o a seis o a ocho, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Yo creo que el pro evidentemente es que se avanza mucho más rápido. Yo puedo escribir una escena y mandársela a él y la revisa y la corrigió, o decir, ya, yo escribo las siguientes cinco escenas y tú escribes las cinco siguientes. Entonces eso hace que el trabajo fluya mucho más rápido, ¿no? El contra podría ser, pues, que hay distintas visiones. A veces Franco y yo conversábamos que algunos de los personajes los escribíamos distintos, ¿no? O sea, yo escribía al abuelo de una manera y él de otra manera, ¿no? Entonces cuando juntábamos las escenas teníamos que como que encontrar el equilibrio entre lo que él había escrito y lo que yo había escrito. Pero yo creo que en términos generales ha sido una experiencia súper, súper positiva, súper favorable. Ahora, es una película también muy particular, muy contemplativa por momentos. Entonces me da que pensar que quizás ustedes realmente tenían que pensar muy bien qué iba a decir cada personaje, puesto que las palabras están como que puestas muy específicamente. Cada palabra que hemos tratado de que esté cada una bien puesta en su lugar. Y claro, sabiendo que el cine es para verlo, ¿no? Entonces es muy importante lo que se dice, lo que se escucha, las palabras, pero también es importante lo que se ve. Entonces sabíamos que en alguna escena no es necesario que se diga más porque lo que se va a buscar es que la toma del lugar, ¿no? O la música. Entonces no solamente es lo que se dice. Y lo que se dice, que se diga lo justo, lo que se tiene que decir. Y respecto a estas escenas justamente sin diálogos o textos donde podemos ver a los personajes sintiendo sus emociones. Entonces, ¿esto también estaba planteado desde el guión o luego fueron apareciendo estas escenas? Bueno, obviamente hay algunas cosas que siguen avanzando, que siguen cambiando conforme se va haciendo todo. Pero yo creo que mucho de eso está pensado desde un principio. Que sea una película que se tome su tiempo, que tenga sus pausas, que en los momentos que tenga que ser contemplativa así lo sea. Eso es algo que sí, siempre lo consideramos. Siempre, siempre. Porque sabíamos que de todas maneras, pues, si se va a grabar en una casa hacienda, con el campo, y que va a haber montañas y una laguna, no vamos a desaprovecharlo, ¿no? No vamos a tener personajes hablando y hablando y hablando en primeros planos si tienes una laguna atrás. Entonces hay que, como que buscamos esa combinación entre lo visual y lo hablado. Cuéntame, ya como guionista, ¿cuáles son las satisfacciones o quizás frustraciones que puedas encontrar al ver el producto terminado, ¿no? O sea, uno lo imagina, lógicamente, en el papel de una forma y luego, ¿qué tanto has podido ver realmente reflejado? Bueno, es una satisfacción, en realidad. No quiero contar mucho de lo que se ve en la película para que la gente vaya a verla. Pero hay unas escenitas, no voy a decir mucho, como unos juegos de tiempos, ¿no? Que tú has visto que los personajes están ahí. Entonces, interesante, ¿no? Porque lo escribes de una manera y luego lo ves y es una cosa rara, ¿no? Verlo, yo creo que quedó muy bien. Me gustó. Para ti también esta era la primera vez que participabas escribiendo una película. Bueno, es, digamos que es primera película que se estrena, que he escrito, ¿no? Tengo, como cualquier otra persona, un montón de proyectos que están en camino, unos más avanzados que otros, otros abandonados. Pero, digamos que es la primera película que se estrena, que yo he sido parte del guión. ¿Y es posible que haya otra colaboración entre Franco y tú, quizás, que se venga más adelante? Bueno, sí, digamos que si tenemos 18 años de amistad y trabajando juntos, imagino que no va a ser la última película que hagamos juntos. Imagino que se vienen más. Felicitaciones por la película. Muchísimas gracias. Estamos con Carolina Niño de Guzmán, protagonista de Vientos del Sur. ¿Cómo estás, Carolina? ¿Qué tal después de este pase de película? ¿Ya la has visto varias veces? Sí, bueno, la he visto, no tanto, ¿ah? No tanto, sí, algunas, algunas, pero ahí con el bichito de ver más y ver más cosas de la peli. ¿Qué encuentras justamente en tu trabajo cada vez que lo puedes apreciar? Ah, wow. De hecho, la primera vez que lo vi me costó al inicio, ¿no? Porque la primera vez que hago cine, al inicio, los primeros 15 minutos me costó como separarme un poco de lo que yo tenía el recuerdo de cómo había sido la vivencia de ese momento, ¿no? Pero poco a poco cuando en un momento me sentía como conmovida y eso por la historia, dije, uy, qué bueno, funciona porque si a mí me ha atrapado, dije, ¿no? Y yo que soy parte de eso. Entonces, me gustó eso, que la primera vez que la vi me atrapó, ¿no? Me atrapó la peli. Y la segunda, bueno, de hecho también vi, lo vi un poco más objetivamente, más cosas así técnicas, ¿no? Pero sobre todo mi trabajo, ¿no? De, uy, falta esto o tal cosita, ¿no? Como, bueno, de hecho sé que tuve que hacer bastante trabajo de naturalismo, digamos, porque en ese momento me encontraba haciendo bastante danza, entonces tenía como mucho trabajo corporal, todo el tiempo de movimiento, ¿no? Entonces, con Franco, el director, empezamos a trabajar mucho, mucho, obviamente, naturalismo que estábamos buscando y necesitábamos, pero de trabajar básicamente llegar a los gestos, ¿no? Que fue súper importante, la mirada, que a veces había incluso un texto ahí, pero que muchas veces eran obviados, ¿no? Para trabajar simplemente eso, que sea más el lenguaje corporal que hablen, ¿no? Entonces, bueno, ahí viendo siempre cositas, matices de, bueno, ah, para la siguiente tal cosa, ¿no? Siempre, verse uno mismo, está bueno también como crítica, como, no juzgándote, pero sí como crítica para mejoras en tu propio trabajo, ¿no? Claro, este es un primer acercamiento para ti al cine, pero cuéntanos un poco cuáles han sido tus anteriores trabajos. Bueno, yo vengo más del teatro, empecé de chica, de como a los 13 años en el teatro, bueno, en talleres y luego ya como decimos en la cancha, ¿no? Porque en Cusco no hay escuelas de cine, perdón, no, de cine tampoco, de teatro ni de danza, pero empecé ahí en la cancha, ¿no? En las mismas obras, ya, haciendo con el grupo Impulso de Teatro de Tania Castro, que ahora se llama la Asociación Cultural Gente, que mueve mucha gestión cultural por allá. Y bueno, más adelante también trabajé con otros grupos, inclusión colectiva, que trabajábamos temas también más urbanos y que yo me sentía también más reflejada, ¿no? Con cosas más, historias más cotidianas. Y bueno, un poco así, formándome entre Cusco y Lima, que siempre venía para tomar talleres de teatro, de danza, y también en Cusco, donde aparecían siempre muchos maestros, profesores de teatro, de danza, y lo cual es bueno porque nos ha ayudado a mí y a los compañeros escénicos en Cusco, nos ha ayudado a tener un bagaje un poco más amplio, ¿no? También incluso más experimental, tanto en la danza como en el teatro. ¿Y cuando te encontrabas en toda esta formación, alguna vez pasó por tu cabeza que protagonizarías una película? Protagonizar, creo que nunca. O sea, no me lo esperaba y gratamente sucedió, ¿no? Pero sí, de hecho, desde chicas, y yo a veces, últimamente me preguntan, ¿no? ¿Cuándo empezó todo? Y yo digo, guau, este, desde siempre, yo creo que siempre estuve influenciada en mi casa de alguna manera con el arte, ¿no? Mi abuelo era muy político, siempre nos incitaba a leer mucho, entonces en la casa estábamos llenos, repletos de cuartos, de cuartos, de libros, de libros, y era todo el tiempo, lean algo, lean algo, no pierdan el tiempo, y crecí con eso, así, y entonces desde siempre he estado como creando historias, imaginando, y la casa que era muy grande, yo crecí en la casa de mis abuelos, y con ellos, ¿no? Y entonces para mí la casa era todo el tiempo estar buscando lugares, creándome historias, correteando en los espacios de la casa, entonces, también con mis primas, me acuerdo sacar la ropa de la abuela, ¿no? De usar siempre vestuarios, entonces, siempre estaba como muy... Todo eso te habrá servido mucho para justamente interpretar al personaje. Sí, exactamente, y también como, claro, mis tíos, no tengo, justo tengo el honor de que hoy día esté mi tío, un tío que es músico, el hermano de mi mamá, entonces siempre muy influenciados, ¿no? Estaba el tío músico, estaba un tío fotógrafo, también un tío alaín, entonces desde chica siempre viendo el tema de, ah, la composición, los colores, siempre ha sido un tema muy importante en mi familia hablar del arte en general, ¿no? Tengo primas que también son artistas plásticas, este, mi propio hermano también que le gusta dibujar, pintar, entonces, bueno, influenciada ahí, ¿no? Desde siempre, y yo creo que también somos un pueblo muy artístico, ¿no? Culturalmente tenemos, tenemos de todo, y Cusco más aún, ¿no? Estoy en mi casa y escucho los caperos, que son estas bandas que están tocando en la calle todo el tiempo, sales, están las danzas, somos muy festivos, ¿no? Entonces, yo creo que de por sí está la influencia ahí, ¿no? Pareciera que tu misma vida te ha preparado para este momento. Sí, sí, y yo creo que es así al final, ¿no? Todo lo que sucede a uno te lleva a algo, ¿no? O sea, todo es por algo, como decimos, entonces, claro, cuando uno se pone a hacer una retrospectiva propia es como, ¿verdad, no? No es, no es como, porque yo a veces me acuerdo, pensaba como, ah, pero es que en Cusco no hay mucho, no hay mucho que ver, no hay muchos movimientos, no pasa esto, no pasa el otro, no puedo estudiar artes escénicas cuando terminé el colegio. Y a veces renegaba también de mi propio espacio, ¿no? ¿Por qué? No, yo no puedo así, porque no voy a continuar con esto. Pero también, y es un reclamo también al Estado, ¿no? Que no invierte en general en el artista, en el artista escénico como en otros países. Pero, por otro lado, cuando lo veo de fuera ya, o quizás un poco más grande, uno recién también se da cuenta de lo que tiene ahí al costado, ¿no? Y bueno, veo, escucha, es un privilegio haber nacido en Cusco y estar rodeada de tanta cultura, ¿no? De tanto arte en general. Me imagino que por eso no te has quedado aquí en la capital, digamos, como tantos artistas que lógicamente buscando quizás una mayor proyección en sus trabajos, pues se van quedando por aquí. Pero parece que para ti estaba claro que debías volver siempre a Cusco. Bueno, de hecho en los últimos tres años he estado más por Lima, haciendo, bueno, algunas obras, y también trabajando, enseñando. Estuve, bueno, estuve enseñando en el programa de formación continua de la Católica, justo. Fogueándome también un poco ahí como profesora y me gustó un montón el compartir. No es la primera vez, antes he enseñado también en colegios, empecé enseñando en colegios ahí en Cusco, pero, y con otros, y en otros espacios, pero, bueno, de hecho siempre regreso. Mi familia está allá, o sea, mi casa está allá, ¿no?, mi hogar. Igual, no, en los últimos años sí siento que necesito de ambos lugares, ¿no? Uno que me nutre y me apacigua, que es mi Cusco, y Lima que también me ayuda a ver otras cosas también, ¿no? Aquí hay mucho más movimiento, presentaciones de teatro, de danza, de cine, y me gusta un montón, siento, siempre les digo a mis amigos en Cusco, es como, me gusta Lima porque voy, es como subirme a un, a un, ¿cómo se llama esto? Una montaña rusa, ¿no? Ah, entonces es divertido, te subes a todos los juegos, y bacán, pero también hay un momento en que te cansas, y dices, bueno, ahora quiero, quiero ir a descansar un rato, y siempre siento eso, porque, bueno, ciudad grande, ¿no?, siempre estamos amigos. Y también Lima me ha dado un montón de oportunidades, este, maestros también. Y, nada, igual me gustaría seguir en ambos, en ambos espacios, ¿no?, porque lo necesito. Yendo y viniendo. Lo necesito, yendo y viniendo, siempre. He escuchado que ya te conocías con Franco desde antes, entonces cuéntanos un poco cómo fue tu llegada a esta película. Bueno, sí, como le decíamos, además no logramos entender cuándo fue que nos conocimos, pero por ahí en Cusco nos conocimos en el momento. Ninguno se acuerda exactamente. Sí, yo tenía el recuerdo que lo conocía acá, en Lima, por otros amigos, pero en fin. Y ya más grande, ¿no?, o sea, porque, digamos, no somos de la misma generación, pero por ahí nos conocíamos. Entonces, bueno, sí, en algún momento él me escribió para comentarme el proyecto y contarme, o sea, contarme el proyecto y para preguntarme si me gustaría estar en el proyecto, si llegara a suceder, y yo le dije que sí. Y entonces, desde ahí hemos estado en contacto haciendo casting, pero a la distancia de un inicio, ¿no? Hicimos castings por video, por Skype, de momentos que yo estaba aquí en Lima, lo hacíamos aquí también, o en Cusco, ¿no? Y también me vi en algunas obras, entonces, cuando... Pero ya, él estaba en un momento en el que estaba buscando el financiamiento, pues le habían pasado dos o tres años, yo ya me había olvidado también del proyecto en algún momento. Y bueno, en algún momento, bueno, de ahí me volví a hacer el casting aquí, ya sabía que también estaban buscando a más gente, y no fue hasta unos meses antes de que empiece el rodaje, de que me buscó para decirme que estaba dentro del proyecto y que le gustaría trabajar conmigo, entonces, bueno, fue buenísimo. A mí me había gustado mucho el guión, entonces, así fue que entré a trabajar en la película. Pero fueron varias pruebas, hablas de varios castings, así que fue un proceso largo. Sí, fue un proceso, sí, porque además fue como de... como durante tres años, más o menos, ¿no? Y claro, y además no es lo mismo verlo en video, verlo en Skype, que verlo en vivo, ¿no? Creo que esos fueron como los más largos, el casting que hice aquí. Y bueno, en Cusco, que él me vio en obras, ¿no? Para muchos actores con los que he conversado, me cuentan que, como vienen del teatro, lógicamente, el proceso, ¿no? Del cambio, del estar con esta cámara delante, tan cerca a veces de uno, los ha intimidado en muchos casos, ¿no? Sí. ¿Cómo fue contigo? O sea, ¿fue igual algo natural? ¿O de todas maneras hubieron un proceso de adaptación, digamos, hasta que te sentiste cómoda? Yo creo que... No, en realidad no me afecta tener la cámara delante. No, sí, quizás, sí. Quizás el hecho de que a veces me puedo desconcentrar, si está hablando mucha gente, que sucede mucho, bueno, no es que estén hablando en el rodaje, pero a veces, ¿no? Como, o sea, estás viendo todo alrededor y que todos están concentrados en ese punto que tú estás conduciendo en la escena, ¿no? Eso quizás a veces me distrae un poco, pero en realidad no me afecta el tener la cámara de frente. Más bien estoy... O sea, sí, es una gran diferencia, pero estoy muy acostumbrada como a no, por así decirlo, como poner al público, ¿cómo decirlo? Como ningunizar, ¿no? Entonces, viene justo mi maestra, Ana Correa, ya me distraje, una grande, una grande. Entonces, bueno, eso, entonces es lo mismo, incluso en la danza, como me fijo en un punto o veo al público, pero no necesariamente estoy consciente y concentrada en que la cámara, ¿no? En que me está siguiendo. Es como, también siento, estoy viviendo lo que está sucediendo, entonces no me preocupo de que me estén viendo, es una cámara o es una persona, es un director, simplemente estoy metida en la historia y estoy viviendo lo que está pasando, ¿no? Lo decía porque, de todas maneras, en la película te encuentras en muchos momentos tú y la cámara, Solana, frente a estos majestuosos espacios. Ah, sí, es verdad. Es muy especial, muy particular. Que, en embargo, se siente, quiero decirte, y te felicito por el trabajo, porque sí se siente una sinergia que hay. Qué bueno, qué bueno. Entre todo ese espacio y tú. ¿Cómo en ese sentido te preparaste para la Nina? ¿Qué tomaste de ti, de pronto, o de experiencias pasadas? ¿Cómo te acercaste al personaje? Y de paso, cuéntanos un poco, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver contigo? ¿De qué va? Bueno, guau, es una muy buena pregunta y creo que no me la han hecho. Bueno, sí, de hecho, como siempre lo contamos, hubo con el director mucho trabajo del personaje con el espacio, ¿no? La casa, el ambiente, la naturaleza, los sonidos. Entonces, básicamente, cuando yo estaba, porque al inicio también fue un trabajo a distancia, con Franco, pero cuando... Entonces yo estaba al inicio sola, ¿no? Solamente guiándonos, conversando mucho por internet sobre el proyecto, con preguntas que yo tenía sobre el personaje. Pero lo que fui haciendo también me iba mucho al campo antes de... Como dos meses antes de que él llegara, mientras hacía mi trabajo de mesa, de análisis de texto, ¿no? Sentía que... Me iba al campo, empecé como a retomar el manejo. Tenía que manejar en la película y yo había aprendido a manejar, pero no es que no tengo un carro, no manejar. Mi mamá había vendido el carro hace unos años y no tenía... O sea, no estaba realmente manejando ese tiempo el carro. Entonces dije, bueno, me voy a practicar y con esa excusa me iba mucho al campo, sobre todo los fines de semana. Y empecé a agarrar como... Bueno, yo soy muy de campo también. No vivía en el campo, pero me gusta mucho con el contacto con la naturaleza. Además, mi trabajo corporal con la danza, con el yoga, me permiten siempre que... O sea, ir al campo para mí es... Una conexión. Voy y me tiro, ¿no? Me descalza. O sea, me gusta mucho eso. Entonces, nada, empecé a hacerlo más seguido, a ver qué me daba, ¿no? Pero también, por ciertos momentos, porque también al inicio el personaje es muy hostil. No es que de inicio va a conectarse, ¿no? O sea, va a haber un proceso, pero al inicio también tenía que trabajar todo lo contrario, ¿no? Esta niña pulcrita de la ciudad que va y que todo le da asco o que se nota al inicio, ¿no? Entonces, también tenía que trabajar ese otro lado que más bien me enganché de... viendo como... como... algunos... algunos personajes de mi alrededor, de... de chicas que veía cusqueñas. Yo decía a Franco, no, pero los cusqueños no somos así. Nosotros vamos al campo, nos tiramos, le decía. Pero también hay este... este otro tipo de personas, ¿no? Empecé a ver quiénes más o menos de mí. Contemporáneas a mí también tenían ese otro estilo de vida que no era necesariamente el mío, que voy al campo y amo la naturaleza, ¿no? Sino un poco más lejano. Entonces, empecé a tomar de ahí un poco estas características, ¿no? De alguien mucho más... como muy cuidadoso, quisquilloso, ¿no? Como diríamos, piqui, que no puede tocar nada, que no se va a ensuciar las uñas, no sé. Un poco eso, ¿no? Entonces, trabajé también un poco la dualidad porque íbamos a... íbamos a tener una primera parte de eso y luego ya se nota más el cambio, ¿no? De ella conectada, ¿cómo? ¿no? Entonces, bueno, eso. Y cuando ya llegó Franco y empezamos con los ensayos, sí, de texto y de análisis de nuevo con él, yo sí pedí que vayamos a las locaciones a conocer los espacios. No todos, porque hemos usado muchos lugares y había que viajar mucho. Sí, muchas veces. Pero sí, unas dos, tres semanas antes era yo los acompaño, vamos, ir, ah, iba a ser acá, un poco ver, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué me daba ese lugar, esos espacios? Bueno, prepararme un poco así, ¿no? Y lo otro, bueno, muchos recuerdos también familiares de mi propia historia, ¿no? De la relación con mis abuelos, de esta casa en la que yo también crecí, casa grande, de mis abuelos que andan, de mis abuelos diciéndome cosas, esta conexión también, abuelo-nieta, pero que también es padre-hija, ¿no? Entonces, sí, mucha emotividad también dentro de las escenas cuando grabamos, ¿no? La laguna, el momento de la laguna para mi mujer. Mágico. Ese es mi momento, sí. Sentía que estaba yo y mis abuelos ahí, ¿no? Entre un llanto, llovía, caía en la laguna, las gotas se hacían, se dispersaban, y yo estaba en catarsis total, pero conectando y también conectando con el personaje y lo que está viviendo en ese momento, ¿no? Lo que le está pasando, que es o perder la casa y con eso portar el cordón umbilical o retomarla, ¿no? Claro. Hay una historia principal que pasa por la relación que tienes con tu abuelo. Y para ir terminando, justamente, ¿qué palabras tienes para tus compañeros? Me parece que es un equipo todo de actores muy solvente y ¿cómo fue tu relación con ellos? ¿Qué tal el trabajo? Con los compañeros. Súper bien, porque, bueno, a la mayoría, obviamente a todos los conozco. Solo Hermelinda Luján no la conocía que hace Mirta. Ella es actriz limeña de origen ayacuchano, pero de inmediato ella es una grande, es súper buena. En una ya tenía, hicimos incluso en algún momento ensayos a distancia en el Riescal, una capa, ¿no? Aprendí mucho de ella en esos días. Pero la mayoría ya eran, bueno, son juzqueños y ya habíamos trabajado juntos, sobre todo con el que hace de Julio, que es Mauricio Rueda. Él tiene ya una escuela que se llama La Casa de Arte, donde enseñan teatro, danza, circo, sobre todo a niños. Y, bueno, con él he trabajado mucho teatro, sobre todo teatro para niños. Hemos trabajado de todo, improvisación, títeres, y Mauricio tiene una trayectoria larga en Cusco, entonces, si bien es cierto no somos de la generación tampoco, pero ya nos conocíamos y eso ayudó a que fluyera súper bien, ¿no? aparte era muy gracioso en el trabajo, siempre nos hacía divertir a todos todo el tiempo. Con el abuelo, bueno, no había trabajado mucho, sí nos conocíamos de Cusco, pero no había trabajado directamente con él en escenas ni nada, pero fue súper bueno, este, él súper abierto, sí, al inicio también nos ayudó en no conocernos, para también generar esta situación como que es cuando Nina vuelve que ahí es la barrera de no te conozco, ¿no? Una frialdad. Una frialdad, y yo creo que ahí agarramos eso y nos ayudó bastante, pero, bueno, poco a poco de ahí abrirnos un poco más, ¿no? Y sí, como dice Franco, el abuelo, este, Raúl Chaparro le da una presencia incluso física muy buena, ¿no? Lo ves como altivo, ¿no? Y además hizo ese personaje de alguien, bueno, un hacendado de que en algún momento tuvo todas, ¿no? Las de mucho dinero y así, luego, bueno, se viene abajo como muchos casos de muchas familias de muchas historias, ¿no? Y que, bueno, después queda como un poco más de clase media, digamos, si queremos clasificar. Entonces, este, Raúl Chaparro trabajó mucho eso, ¿no? Me gustó mucho el garbo que le puso de abuelo, de hacienda, como muy orgulloso, sí, y en pantalla se ve súper bien, súper lindo. Bueno, sí, fue lindo el equipo, ¿no? No hubo ningún problema, incluso con los compañeros escénicos que también fueron extras de la película, de la película, sí, ninguna confusión. Bueno, Carolina, no me quedamos que felicitarte, de verdad, la película está estupenda, tu trabajo, muchas gracias, está muy bueno y desde ya auguramos que hayan futuros proyectos y trabajos también en cine. Gracias, sí, sí, ojalá. Invita por favor a los amigos de cine aparte a que vengan a ver la película. Bueno, les invito a los amigos de cine aparte que vayan a ver la película este 6 de diciembre en las salas de cine. Se estrena una película cusqueña después de 30 años, vayan a verla, apoyar cine peruano, cine cusqueño y apoyarnos entre nosotros a escuchar nuevas historias que se están haciendo cosas muy interesantes en el cine peruano en los últimos años. Y, bueno, eso, es importante además que vayan los primeros días del estreno, o sea, el 6, el 7, el 8 de diciembre para que no saquen de cartalera la película, para apoyarnos, ¿no?, entre nosotros y como lo digo siempre para conocernos, para conocer quiénes somos estos peruanos, estos cusqueños de ahora y nada, vayan a ver la película. Amigos, así hemos llegado al final de nuestra transmisión de la conferencia de prensa de Vientos del Sur. Yo soy Enrique Aquije y nos veremos en la próxima película.